Buenas las canciones de Méndez, está con nosotros en vivo y en directo, te saludamos, Méndez, un abrazo, Leo, ¿cómo estás? Hola chiquillos, bien, bien, aquí está un poco más silenciosa la cosa, no hay tanta vida como tiene allá en el estudio, porque un poco más tarde, pero bien, gracias a Dios, con bien y salud. ¿Qué hora de allá hay? Aquí son las cinco y media. Las diez y media. Acá son las... claro, aquí son las diez y media. Die y media. Hay tres para ser exactos. Primero te mando un beso, qué rico siempre verte, estar contigo, el año pasado también estuvimos contigo acá en Chile, lo pasamos muy bien, nos matamos de la risa. Oye, cuéntanos, ¿tú dónde estás en este momento? ¿Con quién vives? No, sí sé que está en Suecia, en Estocolmo, pero ¿dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Con tus hijos? ¿Quién está ahí? ¿Qué temperatura hace ahora? Bueno, están en verano, pero sabemos que Estocolmo tampoco es tan caluroso. Cuéntanos un poquitito de tu vida en Estocolmo. Mira, yo llegué hace dos días porque he estado este último tiempo en Chile, trabajando en todo lo que es la parte musical y con colaboraciones con otros artistas nacionales, entonces mucho he pasado mi tiempo en Chile. Así que yo, yo tres días acá, vine especialmente justamente a celebrar las fiestas patria. Extraño, pero acierto que la tenga que celebrar fuera de mi país porque por todo esto de la pandemia, creo que soy afortunado, tengo que decirlo, porque acá, por ejemplo, yo estoy, voy a estar en un show cantando, mi primer show desde enero, febrero, por ahí, que fue mi último. Como yo todavía saben, por la pandemia no hemos podido hacer eventos, ni mucho menos, entonces, esto para mí es como una gran alegría como artista y poder compartir con mis compatriotas acá en Estocolmo, donde estoy, este sábado 19, claro. Muy grande, sí. Y está todo vendido, porque se imaginan las ganas que tiene la gente de celebrar, al igual que yo. Pero Leo, pero ¿dónde tú llegaste hace poquitos días? Entonces, allá no estás haciendo una cuarentena preventiva. Lo que ocurre es que Suecia, Suecia ha tenido una política, digamos, disruptiva respecto del resto de Europa. ¿Cómo lo han manejado? Ellos han apostado por una estrategia que se llama inmunidad de rebaño, que va generando, según cierto científico, a medida que la población se va exponiendo al virus, va generando inmunidad, aunque hay en algunos casos lamentablemente deceso, pero es la única manera de ir generando anticuerpo naturalmente. En un principio fue súper criticado por los gobiernos de Europa Occidental, porque Suecia nunca cerró el comercio, la mascarilla entiendo que era casi voluntaria, en fin, las clases no se estarán suspendidas, entiendo que no. Pero le está dando buenos resultados. Ayer o antes de ayer venía en el Diario Mercurio un análisis respecto de la política sueca en relación a la pandemia, y entiendo, DJ Méndez, que los valores no son malos, al contrario, ¿no? ¿Cómo está la cosa por allá? No, mira, tal cual, como tú dices, Suecia fue muy, se habló mucho del sistema que ellos, digamos, el Ministerio de Salud o la gente manejó aquí en Suecia, porque nunca hubo un día de cuarentena, o sea, nunca ha habido ni un solo día de cuarentena, todo ha sido voluntario, tal cual como lo de la mascarilla, pero sí tengo que decir que ellos querían, prácticamente, te dicen, es un virus que te vas a contagiar tarde o temprano, lamentablemente en el proceso, por eso fueron criticados. Va a morir gente, gente de la tercera edad, por supuesto, que son quizás los más afectados, y por eso fueron muy, muy criticados, y hoy en día son aplaudidos, porque le está dando resultados que ellos cuentan con el 60% que formen anticuerpos contagiados, pero ese va a ser como la forma de combatir el virus, porque finalmente un virus, y en eso tienen razón, porque tarde o temprano tú puedes estar encerrado un año y después vas a salir y te vas a contagiar igual. Y por ende ellos dejaron los gimnasios, los gyms, siempre estuvieron abiertos justamente porque ellos te invitan a comer sano, a fortalecer tu defensa, ese es el sistema para combatir y estés preparado para cuando te llegue el virus, porque como te dicen, tarde o temprano vas a estar contagiado. Tienen un nivel de desarrollo mucho más grande que el nuestro, no tienen enfermedades como nosotros tenemos la pobreza, el nivel de precariedad, el acceso a la salud y tantas otras cosas que de alguna manera pueden apostar por esto, exacto. No tienen síndrome metabólico, que es por ejemplo diabetes, hipertensión, en fin. Pero tanto sí, pero Leo, y que se están permitidos porque son pocos los países donde se permiten hoy día show masivo, entonces Suecia, tú nos cuentas de que tú vas a tener y celebrar tu 18 cantando con tu público, que rico se reencuentro, ¿no? Ojo sí, porque este es un evento solamente que dieron un permiso para 250 personas y todos tienen que estar sentados, así que igual no es como un clásico show que quizás yo pueda, y lo lindo que acá, bueno, la cultura acá en ese sentido es muy diferente porque aquí la distancia social la cumplen, si te dicen que tienen que estar sentados, sentados van a estar, entonces no tienen problema en eso. Pero sin embargo, yo acepto cualquier oportunidad de poder compartir con mis compatriotas y esto lo voy a poder hacer igual, aunque esté sentado cantando, creo que para mí es toda una alegría igual. Comer rico, voy a ir con la familia, tengo a la mitad de mis hijos, ustedes saben que tengo harto hijo, tengo la mitad de mis hijos acá en Estocolmo, y con ellos también voy a poder compartir, entonces para mí encaja todo y es pura felicidad, de verdad es que estoy ansioso el sábado para poder compartir. Imagínate que acá estamos en plena previa 18, tú sabes muy bien lo que eso significa en nuestro país, nosotros ya estamos un poquito ambientaditos aquí en el estudio, pero en las calles, a pesar del COVID, a pesar de todo eso, hay ambientes, como que se ha ido hoy día principalmente, que se ha ido yo, un poquito, da un ambiente de ganas de, chuta, de alegrarnos un poco, es como una oportunidad, un poquito alegrarnos el pepino, que estaba tan amargo durante todo este año, y ahí nosotros con tu nota, con José Antonio, Claudio y Lajoni, la verdad es que la bailamos toda porque es éxito tras éxito. Yo me acuerdo de Méndez cuando golpea en Chile y se dice, hay un artista chileno que se llama DJ Méndez, y sonaba esta canción, ¡pa! Señor director, mira. Esto es una locura. Esto es una locura, esto es un colmo, pero como, es un dinero que, y se conoce un poco más la historia de Méndez, este éxito, ¿cómo nace este éxito? Yo creo que te lo han botado 800 mil veces, Leo, pero además es una canción que como que quedó con Gerard en el tiempo, tú la ponías y tú en un marrimonio y quedas coa. Pero fiesta igual me gusta. Yo no sé cuál fue primera, yo creo que primero fue fiesta. Fue fiesta. Fue fiesta. Ah, fiesta. No, cómo sabes, yo soy fanático de Méndez. Yo soy fanático de Méndez. Súper fanático, Leo, se las sabe todas, las ha cantado todas. No, fiesta para mí es un himno. Para mí es especial esa canción de Estocolmo porque de hecho yo, dos veces me ha pasado al momento de componer la melodía, yo desperté a como eran como las cuatro de la mañana y yo en ese tiempo yo usaba una grabadora de estas clásicas que uno tiene que hacer chiquitito, a la antigua. Y grabé la melodía para el otro día cantársela a la gente y empezamos a producirla, pero esto fue en el sueño. Y no sabía de que iba a terminar siendo con la palabra Estocolmo, se iba a tratar de Estocolmo, pero así fue. Y de verdad que, como ustedes dicen, hasta el día de hoy es muy prendida esa canción, donde yo en mi concierto la topo y la gente se alegra y queda la escoba y saltando y bailando y disfrutando el tema. La verdad es que me ha dado mucha alegría esa canción. ¿Y fiesta? El fiesta es, mira, es tan simple como, cuento todo lo que pasa en una fiesta quizás más chilena que otras fiestas, donde están los paracaidistas, queda la embarraca, ché. Entonces aquí se nos ha dado una historia nueva de nuestras fiestas que de repente se encuadran o se controlan. ¡El hielo! Las minas, la locura, no sé qué, que no sé qué. La locura, no, sí. ¿Y cuáles, de todas las canciones, bueno, son todas súper prendidas, es verdad, el que no se prende con DJ Mende quiere decir que es una lata, no tiene razón. Pero a ti, ¿cuál es la que más te gusta cantar arriba del escenario? ¿Y por qué? Mira, son dos, porque una es muy emocional para mí, que es madre mía, que me encanta cantársela porque es una canción muy especial, obviamente, que se trata de mi madre, pero terminó siendo como una canción que es dedicada a todas las madres, realmente, donde yo tengo la felicidad de que me paran en la calle y me dicen, mi hijo me dedicó a esa canción, de hecho yo la he tenido que cantar en funerales, o sea, suena triste, pero sin embargo un lindo adiós a ciertas personas que tanto les gustaba esa canción. Me ha llevado a sentir muchas emociones, madre mía, pero hoy en día, la que me gusta hacer es la... ¿A estar escuchando, madre mía? La tenemos de fondo, aquí en el piso no la escucho, pero sé que está sonando. Y hoy en día me gusta la que está arrasando, que por supuesto, mi Chile Remix 2.0, donde me uno con la generación nueva de artistas nacionales, que no se está viendo, digamos, donde todos tenemos una opinión acerca de lo que sentimos y vivimos en Chile, y la verdad es que ya lleva más de un... justo estaba viendo, de hecho, en el computador, me di cuenta que de una forma bien orgánica, ya lleva más de un millón y medio en pocas semanas, ¿no? Entonces, ha sido todo un éxito, todo, todo un éxito. Ahora grabo un video, lo terminé de grabar antes de venirme, llego a grabar otro, entonces, nuevamente volví a las pistas creando nueva música. Ahí está sonando. Está sonando el Chile Remix, ¿cierto? Claro. 2.0. Ahí lo estamos viendo, además estamos viendo el videoclip. Qué buena. Bueno, prendía como todas las canciones de Demende, y además, qué bueno, qué bueno, Leo, que incorpore temáticas del Chile de hoy y artistas nuevos. Sí, mira, yo desde que yo pueda recordar con mi sello Macaura Imperio, siempre hemos buscado la colaboración de apoyar a otros jóvenes, y aquí se juntó como un poquito la escuela antigua y la escuela nueva de los artistas de esta nueva ola, que está saliendo con Carlitos Junior, 24K, con Faz Broca, y yo carnavo, como está ahí, entonces venimos a hacer esa mezcla, porque ambos tenemos mucho que decir. No me considero un viejo tampoco, pero sin embargo, llevamos más de 20 años en la música, por ende, le llamo a la escuela más antigua. Ahora vienen otras colaboraciones con otros artistas importantes, también nacionales, que estoy muy contento por eso, y yo ya viajo la próxima semana, de hecho voy a estar de vuelta. Ah, de vuelta, ¿en Chile? Sí. Ahí tiene que ser cuarentena, 14 días. Y ahí tengo que hacer cuarentena obligatoria, porque cada vez que entro al país me tengo que encerrar 14 días, eso es lo único malo. Oye, Leo, ¿y con quién estás tú ahí en tu casa? ¿Quiénes viven ahí en Suecia contigo? ¿Tus hijos? ¿Quiénes? Mira, yo vivo solo con Steffi, Steffi Mende, que es la mayor, Eva Luis, y Leo Junior. Ellos son los mayores, pero Steffi de hecho ahora está en Chile, ella está trabajando, ella tenía unos contratos y tenía que cumplir un... ¿Ella está viviendo en Estocolmo o está en Chile? Sí. Ah, viviendo en Chile. No, ahora está en Chile, pero está viviendo... Ahora debe estar por... Creo que este mes él acaba su trabajo que tenía que hacer. Ahí vuelve a Suecia. Y vuelve a Suecia. Y justo vimos pasar antes a Leo Junior, ¿o no? Leo está ya permanente, ¿no? Cuando empezamos el contacto, creo que pasó caminando por atrás. A ver si nos podría venir a saludar también ahí. Me quitó la Coca-Cola que estaba tomando, desgraciado. Ah, Coca-Cola con malicia, ¿o no? No, 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 no. Pura Coca-Cola. Pura Coca-Cola. Pero el sábado ya va a cambiar la cosa. Leo está permanente allá, ¿no? Se quedó en Suecia, ¿no? Sí, Leo. De hecho, ahora salió a pasear a los perritos. El leito. Salió a pasear a los perritos. Ah, me acaba de decir la Eva que salió a pasear a los perritos. A los perritos. Oye, Leo pregunta, te lo digo, ya como chileno, ya tú me decís 18, prendo el fuego. Parrillero. Allá no se utila eso, o sí. ¿Cómo lo viven los chilenos, la comunidad chilena, residente en Suecia, en un 18? ¿Se venden en sus mercados los mismos cortes? ¿Cómo lo hacen? ¿O la verdad es que eso ya... Chao. No, sí. Hay muchas familias chilenas que se reúnen en sus casas, en el patio, y sacan la carne, la parrillada. Hay muchas organizaciones que hacen fiestas, donde está la cueca, el folclore, de todas maneras. Hacen de todo lo mismo que se hace en Chile, la verdad. Antes se hacía más, tengo que reconocer, ahora es todo más como cada uno por su lado. No se organizan muchas fiestas de estas que en esta ocasión se pudo. Éramos más unidos y ahora como que somos más por cada uno por su lado, no más en sus casas, pero desde que lo celebran, lo celebran. ¿No hemos puesto más europeos los chilenos que están allá, entonces? Sí, no, eso es cierto. Entre broma y broma, el sueco es así. El sueco es muy frío, en su metro cuadrado. Entonces, como que el chileno ha ido adaptándose y adquiriendo ese tipo de relación. Yo diría, para ti, es más fácil por tu personalidad, bueno, por todo, por tus lazos, aunque tus hijos están viviendo allá. Para ti, ¿te gusta más vivir acá en Chile o allá? Me encanta el caos, por el de Chile todo el rato. Este es el país. Demasiada perfección en Suecia. No, claro, o sea, mira, este es un país maravilloso. Yo quedaría que todos pudieran vivir la experiencia de estar en Estocolmo, Suecia, sea por estudio, trabajo, pero conocer este país porque es maravilloso. Yo no podría decir nada más de que las posibilidades que existen, el desarrollo que hay aquí en este país es maravilloso, tanto en la salud, la educación. Hay muchas posibilidades, entonces sí. Pero a mí, como persona, yo soy muy inquieto. A mí no me gusta mucho lo robótico, entonces ahí choca un poco conmigo. Yo soy mucho de improvisar, me gusta que me llamen y me voy al cerro y hacemos una parrida con los chiquillos y después me voy al sur si quiero a ver los paisajes, que de hecho antes de venirme estuve allá por las Siete Tazas, un lugar maravilloso que tenemos, un lugar tan lindo en Chile. Sí, entonces como que a mí me viene más, ahí me gusta más, disculpando la expresión chiquillo, me gusta más el huello, me gusta más el chiquillo. Somos latinos, somos de los mismos, pues amigo mío. Somos chilenos, somos chilenos, nos gusta el mismo huello. Leo, querido, a la distancia te abrazamos, a ti y a toda tu familia. Oye, a todos los cariños. La última vez que viniste, armaste la fiesta. Feliz fiesta patria para todos. Nos hablamos todas. Te queremos mucho y no sé, yo creo que Chile realmente espera el saludo de Méndez. Está previo de 18, Leito. Oye, no, a todo Chile, a toda mi gente que esté aquí conectada, gracias por apoyar en mi último disco que es Michile Remix. Vayan a YouTube, véanme por Instagram, vamos a hacer un concierto el 30 de octubre, lo estoy preparando, vamos, la ropa va a salir nueva que tanto han pedido Macabro Imperio. Hay muchas cositas, así que vayan ahí al Instagram mío y van a ser informados de todo lo que estoy haciendo en estos momentos. Le mando un beso a todos mis compatriotas de Chile. Cuídense mucho, cuídense, cuídense, cuídense mucho, pásenlo bien. Y ahora no sé en qué quedó si una familia de 30 personas van a tener que echar, porque creo que son 5. Yo tendría que echar aparte de mis hijos porque me pasé en la cuota de 5 personas. No me digáis nada. Leo, querido, abrazo gigante. Feliz 18, compadre, que esté muy bien. Un gusto saludarlo. Gracias a ustedes, chile. Y de verlo como siempre. Tremendo. Abrazos. Chau, Leo. Chau, Leo. Desde Suecia, saludando la previa de la Chile, el gran Méndez, en vivo y en directo.